Si supieras los beneficios de este alimento, seguramente lo comerías a diario. Es más, yo creo que si Popeye lo hubiera descubierto antes, de pronto ni siquiera habría empezado a comer espinaca, sino empezaría a comer remolacha. ¿Sabías que detrás de ese color intenso, brillante, morado, se esconden grandes beneficios para tu salud? En este video voy a explicarte todo lo que necesitas saber sobre la remolacha para que entiendas por qué incluirlo en tu alimentación es un gran elemento para tu salud. Y sobre la remolacha se hablan muchas cosas. Que sirve para mejorar la sangre, para el hierro, para las defensas, para los ojos. También nos dicen mitos que es que comer remolacha engorda o que la remolacha es tóxica o que la remolacha sirve para curar enfermedades específicas. ¿Será que todo esto es cierto? ¿Será que la remolacha es un elixir absoluto que es el único vegetal que tenemos que estar consumiendo? ¿Y será que es cierto que si yo me consumo un jugo de remolacha todos los días, se me va a limpiar el hígado mágicamente? Pero definitivamente la remolacha es un alimento que ya a nivel de estudios clínicos muestra que los compuestos internos, acuérdate que uno no come alimentos, uno no es simplemente el alimento como tal, es la bioquímica que tiene el alimento. Ya lo hemos hecho cuando hemos hablado de alimentos que uno se puede consumir, que es un preparado como por ejemplo el concentrado de caldo de huesos, que es su bioquímica interna y si no has visto el video del concentrado de caldo de huesos, aquí te lo dejo. Pero por eso hemos hecho mucha serie de videos cuando hemos hablado del ajo, de la moringa, de las semillas de chía, que todo ese contenido lo puedes encontrar aquí en el canal. Entonces vamos a ver cuál es esa bioquímica interna de la remolacha que nos permita entender cuáles son esos nutrientes específicos que vienen en cantidades elevadas en la remolacha, que me permiten hacer que cuando yo los incluyo en mi alimentación pueda tener los beneficios de los que hoy la literatura ya a nivel de ensayos clínicos ya nos está hablando y nos muestra cómo podemos extraer todos los beneficios para nuestra salud. Por eso quédate hasta el final. Antes de seguir quiero hacerte una invitación y pedirte un favor y es que le des like al video y si no te has suscrito al canal recuerda aquí en el botoncito rojo y recuerda también activar la campana para que siempre que hagamos un nuevo video te podamos avisar y esta comunidad siga creciendo. Entonces si vamos a mirar los beneficios de la remolacha, cuando vamos a mirar en la salud humana qué beneficios podemos ver que tengan algo de evidencia científica y para eso encontramos beneficios sobre la presión arterial. La remolacha es un compuesto que tiene un alto contenido de unas moléculas que llaman nitratos. Los nitratos favorecen la producción de óxido nítrico. Recuerda que el óxido nítrico cuando se describió fue premio Nobel de Medicina al Dr. Lube Ignarro. El óxido nítrico le permite a la arteria dilatarse. Lo produce la capa interna de las arterias del endotelio y le permite a la arteria dilatarse. Cuando yo tengo una arteria dilatada disminuye la presión dentro del vaso, dentro de la arteria, dentro de ese conducto, de ese canal, de ese tubo, en todo mi sistema y eso va a hacer que la presión arterial baje. Entonces, esto puede ser una gran herramienta. ¿Que si va a ser lo único que me va a curar la presión arterial? Por supuesto que no. Recuerda una cosa. Tener hipertensión arterial es como cuando tenemos una manguera que dejamos afuera en el jardín durante muchos años o durante muchos meses. Al principio la manguera es suave, blanda, dobla. Pero con el tiempo se va poniendo dura por el sol y el agua, se va poniendo dura al punto en que cuando yo la voy a doblar quiebra y parte y yo ya la siento sus paredes mucho más duras como cristalizadas. Esto mismo pasa con todo tu sistema arterial. Nadie se vuelve hipertenso a la víspera. Pero definitivamente trabajar con una dieta antiinflamatoria y favorecerla con factores como estos va a ser algo determinante. Lo segundo, lo que ha ganado muchísima atención en los últimos años es en el rendimiento deportivo. Justamente también hay estudios que muestran que atletas que consumen jugo de remolacha o el extracto de remolacha como se puede encontrar con una fuente específica que llaman las betaninas. Esto muestra que el rendimiento deportivo en atletas de alto rendimiento mejora definitivamente y en esto también obviamente los nitratos, la producción de mejor ocio nítrico, generar vasodilatación y hacer que yo tenga mejor circulación. Obviamente va a hacer que esto en el rendimiento deportivo, en la entrega del oxígeno, en la recuperación, en el rendimiento ahí mismo va a ser mucho más eficiente. Algunos estudios también hablan sobre el efecto de la remolacha para la reducción en los niveles de LDL pero también por su contenido de antioxidantes en la reducción de partículas de LDL oxidadas que es justamente lo que queremos evitar. No es solamente el número sino la reducción en las partículas oxidadas o lo que se llaman partículas pequeñas de LDL. Otro beneficio que se ve anclado a los antioxidantes y al potencial que tiene antiinflamatorio pero obviamente también a la mejoría en la circulación es sobre todo a la función cerebral. Recuerda, lo hemos hablado en los videos que tenemos sobre demencia que si no los has visto te lo dejo aquí para que lo mires. Un tipo de demencia muy frecuente es la demencia multiinfarto que es cuando pequeñitos vasos sanguíneos se empiezan a afectar haciendo que yo tenga pequeñas áreas difuminadas en todo mi cerebro donde no hay adecuado flujo sanguíneo y esto termina generando pequeños microinfartos que van a estar dispuestos en todo mi cerebro. ¿Qué va a suceder cuando yo tengo mejor flujo sanguíneo? Pues que voy a estar evitando esto y por eso todos los factores que me lleven a mí a mejorar la producción de óxido nítrico va a ser demasiado importante. Hay otro beneficio al que te quiero hablar y es ¿qué puede servir la remolacha para la desintoxicación del hígado? para la biotransformación del hígado. Para esto es muy importante que entiendas qué es desintoxicar al hígado y qué es biotransformar al hígado que si no has visto nuestro video sobre esto te lo dejo aquí que creo que es muy importante que lo veas y que lo entiendas para que entiendas por qué si dicen que esto es verdad o no tú puedas sacar tus propias conclusiones pero la verdad es que los compuestos de antioxidantes que tiene la remolacha podrían contribuir con la biotransformación hepática porque la biotransformación, la capacidad que tiene el hígado para coger un compuesto, biotransformarlo y poderlo eliminar ahí favorece mucho diversos antioxidantes que pueden estar en diferentes partes y por eso definitivamente sí podría ser algo que nos puede servir mucho para favorecer esos procesos de biotransformación en el hígado. Y otro beneficio que no es un beneficio menor es su contenido de fibra y este contenido también de antioxidantes me pueden ayudar con la salud digestiva no solamente alimentando mi microbiota sino que estos compuestos son también útiles a la hora de nutrir mi microbiota porque uno de los requerimientos que tiene mi microbiota es también el requerimiento de antioxidantes y los antioxidantes le ayudan a la microbiota para su propia salud y para la producción que ella tiene para producir ácidos grasos de cadena corta que son los que yo necesito que la microbiota produzca para tener todos los beneficios que yo voy a tener en mi salud. Pero entonces si hacemos doble clic en la remolacha y vamos a mirar más adentro ya miramos los beneficios pero uno dice ¿pero por qué? ¿Cuál es esa bioquímica interna? ¿Qué encontramos en la remolacha? Encontramos grandes niveles de vitamina C de ácido fólico es una gran gran fuente de ácido fólico por eso muchas personas consumen remolacha para cosas que van hacia la sangre y no solamente por el contenido de ácido fólico sino por el contenido de hierro que también va a ser muy importante el contenido de manganeso que es un mineral y el contenido de potasio que es tan necesario para tantas funciones en mi cuerpo pero cuando profundizamos un poco más y nos vamos al mundo no de los minerales ni de las vitaminas sino miramos el mundo de los fitonutrientes que son el otro micronutriente ¿qué encontramos? Encontramos un compuesto que se llama las betalaínas y las betalaínas es quizás de las cosas más importantes y más interesantes que le hemos encontrado a la remolacha y que es muy propio de ella si bien la podemos encontrar en otros alimentos es de los pocos alimentos que la contienen pero que además la contiene en gran cantidad la betalaína se ha asociado con propiedades antiinflamatorias propiedades antioxidantes y propiedades incluso para favorecer esos procesos de desintoxicación o de biotransformación en el hígado y para esto también encontramos flavonoides y carotenoides que son parte de la familia de los antioxidantes justamente también nos va a traer entonces disminución en ese potencial de oxidación que nos va a ayudar a traer balance redox que es lo que tenemos un balance entre la cantidad de antioxidantes y la cantidad de radicales libres pero también recuerda que cuando tenemos un buen balance nos ayuda a nuestro sistema inmune nos ayuda a disminuir la inflamación nos ayuda al envejecimiento no solamente del cuerpo sino el envejecimiento celular y por supuesto el envejecimiento del sistema inmune y para esto puede aparecer también la pregunta de bueno y cuál es la mejor forma para consumirla es mejor consumirla cruda es mejor consumirla cocida es mejor consumirla en jugo cuál es la dosis me la tengo que comer todos los días para esto te digo no hay un consenso para decir cuánto es la cantidad que te tienes que consumir yo no te recomiendo que lo consumas en jugo porque cuando lo consumimos en jugo se suelta y se libera así no lo pases por un colador pero la fibra queda completamente suelta de la cantidad de glucosa y de la cantidad de fructosa que tiene y esto se puede comportar muy distinto cuando te lo tomas en jugo cuando lo consumes de manera o cruda o cocida en unos vegetales que tú estás preparando pues seguramente lo vas a poder disfrutar mucho más seguramente no vas a exceder la cantidad de remolacha que vas a consumir para que no llegues al umbral en que su contenido de glucosa o de fructosa te pueda afectar porque lo estás comiendo dentro de una preparación completa dentro de un alimento donde además seguramente estás consumiendo algo de proteína algo de grasas saludables y eso te va a hacer que te puedas llenar mucho más rápido ¿cuántas veces a la semana lo puedes consumir? lo que quieras y a mucha gente a veces le da miedo porque dice y ojo y en esto por favor tenlo también muy en cuenta y es el color de la orina te va a cambiar porque estos compuestos de los que te hablé al principio se eliminan por la orina y van a hacer que tu orina se pueda ver como morada o que se pueda ver como rojiza es absolutamente normal y es absolutamente válido que pueda pasar y es absolutamente transitorio y es que un perro que yo tenía se había comido unas remolachas y al otro día además tenía como algo de dolor porque tenía le salió una alergia y lo llevé al veterinario y el perro orinó en la veterinaria y orinó rojo y dijeron no ahora el perro está orinando sangre y hay que intervenir al perro y le dije no 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 el perro comió remolacha ayer y se pusieron no 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 esto es gravísimo y le hicieron ecografía y le hicieron un montón de cosas y obviamente no tenía nada ¿por qué? porque no me creían que el perro había comido remolacha pero esto puede pasar en perros o en gatos o en humanos en cualquier persona para que no te asustes me pasó también con mi hijo la primera vez que comió remolacha el otro día orinó rojo le dio un susto tremendo entonces para que sepas que es algo que puede pasar y que es absolutamente transitorio pero lo que sí es importante es que lo incluyas de manera sabia en tu alimentación y ahí sí podemos tener grandes beneficios y ahí sí podemos ver un cambio en tu salud con una alimentación que tú entiendes que tú controlas y que te va a llevar a cosas demasiado positivas antes de irnos por favor recuerda la mejor forma de apoyarnos es muy sencilla darle like al video suscríbete al canal recuerda activar la campanita así siempre podemos estar en contacto cuando hagamos videos nuevos de antemano gracias y nos vemos pronto gracias y nos vemos en el próximo video